¡Oh! ¡Oye! ¡Entra! ¡Hola! ¡No te olvides de regar! ¡Oh, gracias! ¡Ella floreció! ¡Siguiente! ¿Puedes echar un vistazo? ¡Necesito refrescarte! ¡Oh! ¡Me siento mucho mejor! ¡Me alegro oírlo! ¡Buenas tardes! ¿Qué tenemos aquí? ¡Está cubierto de acné! ¿Eres una nerd? ¡Esto hospital es solo para elementos! ¿No lo sabías? ¡Perdedora! ¡Oye! ¡Oh! ¡Un carbón! ¡Lo llevaré conmigo! ¡Hola, belleza! ¡Eres fuego! ¡Espera! ¿Puedo lucir así? ¡Es genial! ¡Ah! ¡Muy caliente! ¡Parece que la lámpara se sobrecalentó! ¡Ya veo! ¡Oh! ¡Tengo una amiga! ¿Qué haremos hoy? ¿Por qué haces esto? ¡Es hora de ver el mundo con nuevos ojos! ¡Pero no veo nada! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Suficiente! ¡Creo que los encontré! ¿Qué? ¿Por qué todo está ardiendo? ¡Oh! ¡Mis cejas! ¡Wow! ¡Un buen brillante! ¡Simplemente genial! ¿La lámpara? ¡Wow! ¡Primera tarea completada! ¡Excelente! ¡Me peinaré! ¡Espera! ¡Estás empeorando todo! ¿De qué hablas? ¡Wow! ¿Podemos peinarnos así? ¡Y lo pienses! ¡Lo haré todo yo misma! ¡Ah! ¡Wow! ¡Creo que quedó bonito! ¿Les gusta? ¿Hice todo esto en vano? ¡Imperdonable! ¡Auch! ¡Ya tuve suficiente! ¡Toma esto! ¡Chicos! ¡No peleen! ¡Aléjense de mi espejo! ¡Betty, no! ¡Oh! ¡Espera haberlo acertado! ¿Ah? ¿Qué? ¿Es realmente un rayo de aumento? ¡No puede ser! ¡Te tengo! ¡Desátame! ¡Ja! ¡Un poco más tarde! ¡Ahora tengo que lidiar con esta malvada! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Te salvaré! ¡Mi poder no es suficiente! ¡Ember! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Chicos! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Dale me gusta a este video para poder salvar a Ember! ¡Es muy tarde! ¡Ja, ja, ja! ¡No tenemos tiempo! ¿Qué pasó? ¡Oye! ¡Déjala ir, señor diente! ¡No te atrevas a lastimar a mi amiga! ¡Ahora piérdete! ¡Ember, ¿estás bien? ¡Gracias, Betty! ¡Lo principal es que estés bien! ¡Oh, mi barriga! ¡Necesito relajarme! ¡Me quedaré aquí un rato y se me pasará! ¡Qué alivio! ¡Creo que puedo tomar una siesta! ¡Oh! ¡Debería preocuparme más por el bebé! ¡Me pregunto a quién tendrá! ¡Espero que sea niña! ¡Qué lindo! ¡Oye, ¿qué haces? ¡No me asustes así! ¡Shh! ¡No deberías estar nerviosa! ¡Continuemos! ¡Ajá! ¿Qué tenemos aquí? ¿Una manzana y nachos? ¡Es hora de que pienses en nutrición! ¿Por qué? ¡Es sabroso y equilibrado! ¿Qué? ¡Hablamos luego! ¡Hay cosas más importantes que hacer! ¡Es un niño! ¡Felicidades! ¡Es tan genial! ¡No puedo esperar para tener una fiesta de género! ¡Wow! ¡Estás preparada! ¡Yo también estoy lista! ¡No te muevas! ¡Apunta más alto! ¿Tú crees? ¡Exacto! ¡No fallaré! ¡Rub trip! ¡Wow! ¡Es un niño! ¡Ahora tenemos que limpiarlo todo! ¡Oh! ¡Me duele mucho la espalda! ¿Qué puede ayudarme? ¡Hay una cosa! ¡Se llama aspiradora! ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Yo descansaré un poco! ¡Oh! ¡Se siente tan bien! ¡Tan pacífico! ¿Qué? ¿Con mis auriculares? ¡Hace mucho calor! ¡Ember! ¡Ayuda! ¡Me sale humo por los oídos! ¡Ah! ¡Mucho calor! ¡Wow! ¡Pendientes de fuego! ¡Ese es mi estuche! ¡Ya no lo necesitas! ¡Creo que tienes razón! ¡Oh! ¿Cómo pasó esto? ¡No puedo andar así! ¡Vamos! ¡Es tan largo! ¡Te ayudaré! ¡Aquí hay otro! ¡Ajá! ¡Lo sacaré ahora! ¡Mi suéter está arruinado! ¡Ember! ¡Tendré que hacerlo yo misma! ¡Oh! ¡Quemaré el borde! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Se ve muy bien! ¡Oh! ¡Desearía que mis chicas estuvieran aquí! ¡Estoy tan sola! ¡Basta! ¡Puedes hacer nuevos amigos! ¡Sí! ¡Gracias, Betty! ¡De nada! ¡Aquí están los materiales! ¡Eres oro puro! ¡Empecemos! ¡No puedo esperar a verla! ¡Qué dama tan sexy y tan sola! ¡Oh! ¡Se ven bien juntos! ¡Eres el amor de mi vida! ¡Eres tan lindo! ¡Qué amor más bonito! ¿Qué? ¡Mi falda! ¡La cosió a la manta! ¡Oh! ¡Está Amber! ¿Qué debo hacer? ¡Necesito una nueva! ¡Gracias, amiga! ¡Tiene muy buena pinta! ¡Me veo lujosa! ¡Excelente! ¡Otra tarea completada! ¡Doctora! ¡Ven a hacerme el chequeo! ¡Yo y el bebé! ¿Eres tú otra vez? ¡Estoy ocupada! ¡Por favor! ¡Por mi bebé! ¡Te lo ruego! ¡No! ¡Vete! ¡Te repetirás! ¡Ja, ja, ja! ¿Es todo? ¿Qué es eso? ¡Para! ¡Duele! ¡No pararé! ¡Está bien! ¡Echaré un vistazo! ¡Gracias, doctora! ¡Adelante! Primero usa algo más cómodo. ¡Mucho mejor! ¡Ahora acuéstate! ¡Doctora! ¡Me pican y me hinchan los pies constantemente! ¿Puedes ayudarme? ¡Ya no puedo hacer esto! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Sé que debería ayudar! ¡Pensé que los rascaría! ¡Por favor! ¡Es carbón! ¡Nos ayudará a restablecer la circulación! ¡Excelente herramienta! ¡Te sentirás mejor! ¡Un momento! ¡Podemos pasar al tratamiento! ¡Carbón activado! ¡Puedes pararte sobre ellos! ¡No estoy segura! ¿Realmente eres doctora? ¡Oh! ¡Hace calor! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Gracias, doctora! ¡Quiero eso también! ¡Muévete, niña! ¡Ahora es mi turno! ¡Oh! ¡Qué calor! ¡Es bueno para tus pies! ¡Ups! ¡No los tienes! ¡Estoy tan aliviada! ¡Doctora! ¡Es la mejor! ¿Qué pasa? ¡Mi cinturón ya no me queda! ¡Vamos! ¡Tendré que meter la barriga! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Tornado! ¡Ayuda! ¡Betty! ¡Oye, no te enfades tanto! ¡Sé cómo ayudarte! ¿En serio? ¡Es mi cinturón favorito! ¡Créeme! ¡Ah! ¡Trump Rick! ¿Ves? No tienes que preocuparte. ¡Es mejor ahora! ¡Gracias! Tengo un pequeño regalo para ti. ¿En serio? ¡Qué genial! ¡No puedo esperar a verlo! ¡Wow! ¡Una botella! ¿Cómo supiste que quería una? ¡Fue fácil! ¡Me encanta la leche! ¡Gracias! ¿Estás loca? ¡Es para el bebé! ¡Ups! Estaba bromeando. ¿Es para mí? Necesitaba una almohada masajeadora. Ahora puedo dormir cómodamente y tener estilo. ¡Wow! ¿Estoy en el cielo? ¡Es muy bueno! Tiene diferentes modos. ¡Mira! ¡Wow! ¿Puedes ser más potente? ¡Claro! ¡Toda la potencia! ¡Lo que tú digas! ¡Ahora tú! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡No seas codiciosa! ¡Devuélvelo! ¡Oh! ¡Lindo collar! Creo que me quedará bien. ¡Oh! ¡Qué bueno! Sí, a mí también me gusta. Ahora de buscar una cuna. Es muy cara. Pero esta funcionará. ¡Trum Trick! ¡Ya veo por qué era gratis! Pero podría ser peor. Pero podría ser peor. ¿O no? Solo un poco de limpieza y brillará como nueva. Esta podría ser útil. Toma la pelota en blanco. Tomemos un poco de slime azul. Amásalo bien. El slime debería dar uso al jugo. Decoremos todo con brillantina. ¡Genial! Amasamos de nuevo. ¡Mmm! Se ve perfecto. Pon el slime dentro de la pelota. Y cierra con la otra mitad. Simplemente genial. Lo siguiente es la cruz. Podemos hacer un móvil encima de la cuna. Lo siguiente es un lindo cable. ¡Córtalo! ¡Sigamos! En la parte de atrás pegaremos el soporte para el juguete. ¡Asombroso! Agreguemos algunas cuerdas más. No te olvides de los otros lados. ¡Hermoso! Desenredemos para decorar con los juguetes. El primero está casi listo. ¡Drum Trick! ¡Adorable! Seguro que al bebé le encantará. Ahora estoy feliz. Espera un minuto. ¿Ember? Bebé. Duermo en mi pequeña llama. Oye, no soy un bebé. ¿Qué pasa? Oye. Bueno. Oh, no. Es el cumpleaños de mi hermana. Necesito un regalo. Ahora. Quizá puedo darle algo de mis cosas. Esto podría funcionar. No tengo tiempo para envoltorios y tarjetas. Ya sea una sorpresa. Listo. Oh, mi bebé. Ha comenzado. Debo darme prisa. Solo tomaré lo más importante. Oh, un poco de paciencia. Espera. No estoy usando maquillaje. Linda. ¿Qué pasa? Amber. Llévame al hospital. Ah. Llámala, doctora. Rápido. Ah. Respira, Betty. Todo estará bien. No reconoce mi cara. Dámelo. De esta manera, más rápido. Hola, doctora. Venga rápido. Soy Amber. Ya estoy aquí. ¿Qué quieres de mí? Estoy en parto. Entonces, ¿eres tú? Detente. Necesitamos revisar. Sin corona, sin zapatos. Tú. Rápido. Ahora mis zapatos y una corona contigo. Está bien. No te pongas nerviosa. Ah. El bebé está aquí. Felicidades. Es un niño. Déjame abrazarlo. Oh, mi bebé. Mira. Te preparé una cama. Acuéstate, querido. Oh, ¿y mi hermana? Debería recibir un regalo. Vamos. Hermana. ¿Qué? Déjala ir. ¿Ah? ¿Entonces te encantan los libros? Por favor, ayuda. Oye. Aléjense de ella. Oh. Lo siento, señorita. Oh, fue intenso. Lo siento. Así está mejor. ¿Qué? ¿Una F? ¿Ve? Otra vez no. Qué injusto. Ah. Yo no fui. Ah. ¿Qué? Genial. Vamos, cariño. ¿En serio? Genial. ¿Qué? ¿Y yo? Estoy tan feliz. ¿Vienes conmigo? Este es tu nuevo hogar. Guau. Genial. Todos en mi clase son superhéroes geniales. ¿Por qué tengo tan mala suerte? No estés triste. Tú también puedes serlo. Te mostraré. Será tu viaje de superhéroe. Completa todo y te volverás más fuerte. Oh, empecemos. Guau. Espera. ¿Qué es ese ruido? El bebé duerme. ¿Por qué lloras, cariño? Este es tu hermano. Agua. Es muy lindo. Ya lo quiero. Duérmete, niño. Duérmete ya. Es difícil dormir con pañal. Oh, qué olor. Bebé, traje todo. Ven aquí. Hagamos tu maquillaje. No necesito tanto. No seas tímida. Siéntate. Este maquillaje será increíble. Quizá no deberíamos. Oh, tranquila. Trump trick. Es completamente seguro. Y lo más importante, es ser hermoso. Empezaba a preocuparme. Ponte cómoda. Estoy lista. Terminaré en un segundo. Hagamos una flama como la mía. Ahora, delineador brillante. No abras los ojos. Volvemos tu nariz. Listo. Revisemos. ¿Está caliente? No es suficiente. Necesitamos más fuego. Guau, me encanta. A mí también. Revisemos la temperatura. ¿Funcionó? Genial. Perfecto. Felicidades. El primer paso está listo. Buen trabajo. Ahora un top. Claro. Oh, no. Este desorden de nuevo. No puedo soportarlo. ¿Es tan difícil poner todo en su lugar? Hola. Oh. ¿Y sí? Ven. Oh, llegaste. Señorita Ember. Lista para limpiar. Empieza con esto. ¿Cómo diga, señorita? Debo calmarme. Cálmate, Ember. Tiene tantas cosas. Oh, ¿es tu bebé? ¡Mmm, delicioso! Espero que no se dé cuenta. Oh, Kizzy, realmente necesitaba un masaje. ¡Funcionó! Gracias. ¿A ti? Ven a mí. Ahora debo irme. Bien, no debería tomar riesgos. Espera aquí. Oye, no. ¿Cómo te atreves? Nunca te perdonaré. Bebé, ¿ese monstruo te lastimó? Oh, no, es un desastre otra vez. Ya es suficiente. La bebé no puede usar ropa arrugada. Lo arreglaremos. ¿Mejor? Por cierto, ¿dónde está? ¿Y qué es ese olor extraño? Oh, no, ¡alto! ¡Fuego! Oh, no está mal. Bebé, tengo un top para ti. Pruébatelo. Seguro te quedará bien. Genial. Gracias, mamá. Ahora soy fuego, igual que tú. Me encanta. Oye, Kizzy, ¿quieres jugar? Salto mortal. Ja, ja, ja. Es de oportunidad. Oh, no, te romperás el cuello. Ah, qué terrible. Alto, vine por ti. Solo no llores, te lo ruego. ¿Qué pasa aquí? ¿A dónde vas? Alto. No. Detengo. Ouch. Lo hice. Vamos. No te atreves a robarte a mi familia. Así está mejor. Oh, no. Apártate, niña. Mamá, ayuda. Mamá. Desata a mi monstruo. No te muevas. Hora del almuerzo. No te atrevas. Vamos. Chicos, necesito ayuda. Sus me gusta aumenta mi nivel de fuego. Por favor. Oh, genial. Guau, gracias. Oye tú, aliájate del bebé. Ah, mi cabeza. Suéltame. Ah. Oh, cuánto humo. Debo deshacerme de ella. Bien. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Kizzy, ¿tú hiciste esto? Necesitábamos una alfombra. ¿Pero cómo? No lo sé. Ah, está bien. Hora de pasar a la corona. ¿Cuál es mejor? ¿Esta o esta? No me gusta ninguna. Debo hallar una nueva. Oh, qué mal gusto. Es horrible. Pero esta es perfecta. Justo lo que necesito. Probémosla. Ojalá fuera real. Sí. La ordenaré. ¿Cuánto cuesta? Oh, es demasiado cara. Pero sé quién puede pagarlo. Claro. Creo que a Wade no le importará. Ja, ja. Veamos qué hay dentro. Hola, tesoro. Guau, es una fortuna. Esto será suficiente. Drum trick. Hermoso. Bebé, ven aquí. ¿Dónde está? ¿Te esconde? Ouch, mi cuello. Duele. ¿Dónde está mi collar? Espero que esto ayude. Oh, mucho mejor. Oh, se quema. Mala idea. Ya está. Basta, no te quemes. Oh, quedó mejor de lo que pensaba. A la bebé le encantará. Ra. Jeje. Oh, bebé. Gran broma. ¿Es para mí? ¿Hablas de la corona? Guau. Genial. Me gusta mucho. Soy la reina del fuego. Genial. Podemos echar un par de cosas más. El collar, la corona y el peinado están listos. Gran trabajo. Bebé, ¿despertaste? No llores, mi cielo. ¿Estás bien? Le daré un poco de agua. Esto debe ayudar. El agua es muy relajante. No funciona. Por favor, no llores. Quizá los tapones para los oídos ayuden. Me duele mucho la cabeza. Oh, no. Son inflamables. Casi me quemo. Bien, vamos, bebé. Te ayudaré a dormir. Estrellita, ¿dónde estás? ¿Por qué no duermes? Miremos la cascada juntos. Muy tranquilo. Cualquiera se dormiría. Quizás debería dormir también. Ah. Oh, no. ¿Qué hora es? Ah, me quedé dormida. Mi cabello se ve bien. Debo darme prisa. Peinémoslo. Creo que está bien. Estoy lista. Debo correr. Buenos días, clase. A trabajar. No sé la respuesta a la tres. Veamos. Todo lo demás está correcto. Es una A. Pero, ouch. No es una A más. ¿Por qué? Yo también terminé. Mira, es mi castillo de hielo. Olaf es el arquitecto. Ok, buen puntaje. Felicidades, Olaf. El muñeco de nieve me superó. Quizás deba soltarlo. Ok, continuemos. Pobrecito. ¿Qué te hizo? ¿Por qué? Era mi amigo. ¿Por qué lo derretiste? ¿Qué? Lo siento, no fue mi intención. Realmente lo siento. ¿Qué es esto? Asqueroso. Esto lo enseñaré una lección. Ja, ja, ja. Es pegajoso. Sin bromas en mi clase. Es suficiente. Volveré. Ah, eso fue increíble. No empujes. Ah, sí. ¿Quieres pelear? Qué horror. No puedo andar así. Pero tengo una idea. Tengo todo un guardarropa. Yay. ¿Qué debo elegir? Creo que esto es justo lo que necesito. Probémoslo. Ni la tintorería podría arreglar esto. Conozco un truco con hielo. Pero no puedo aplicarlo. Pensaré en algo. ¿Oh, sí? Adiós, slime. Pronto quedarás en el olvido. Un poco más. Perfecto. ¿Y sobró tela para la falda del bebé? Cariño, ven. ¿Qué pasa, mamá? Quiero que te la pruebes. ¡Guau! Genial. Me encanta. Espera. ¿Qué es eso? Hmm. Solo necesito brazaletes. Tengo una idea. Puedo pintarlos. Un poco de creatividad y listo. Mamá se sorprenderá. La pintura se ve genial. Mira. ¿Te gusta? Oh, cariño. No arruines tu piel. Limpiámoslo y hagamos nuevos. Oh, pero me esforcé mucho. Lo siento, bebé. Quiero lo mejor para ti. Hagámoslo juntas. Necesitamos papel espuma brillante y lentejuelas. Y claro, herramientas. Traza el contorno primero. Debería verse como el fuego. Con cuidado. Ahora recorta. Agrega lentejuelas para el brillo. Usa las pintas. Pequeñas, pero hermosas. Un poco de pedrería. Solo tienes que agregar listón. Y puedes ponértelos. Un poco más. Trump trick. Listo. Guau, eres la mejor. Son mejores que los que pinté. Muchas gracias. Súper poder. Ahora soy fuego de verdad. Ok, ese fue el último punto. Ayuda, mi hermana desapareció. Tenemos que hallarla. Ya busqué por todas partes. Qué terrible. Debe ser obra de Kizzy. Ven, toma su retrato. No pensé que lo hubieran secuestrado. Gracias por la pista. Buena suerte. Cuidado. ¿Qué es esta luz extraña? ¿Y el pelo sospechoso? Primera pista encontrada. Es evidencia. Oh, no puede ser. Papá, mira lo que encontré. ¿Pelo rosa? No tienen idea. Todo fue en parte de mi brillante plan. Dos elementos de agua y dos elementos de fuego dispararán mi pistola de vapor. Y Huggy será libre nuevamente. Oh, Huggy. Mi pobre Huggy. Ronto tu corazón se derretirá y estaríamos juntos. Más rápido. Hago todo lo que puedo. No te atrevas a quitártelos. Tú. Ah, caliente. Así que eres fuerte. Aquí hay un nivel más difícil para ti. Esto te enfriará. Ja, ja, ja. Liberaré a mi Huggy. Pronto llenaré la pistola de vapor. Tú serás la primera. Por favor, no. Drum trick. Mira, sin cadenas. Ja, ja, ja. Quedan tres más. Te reunirás con tu familia pronto. No te preocupes. Espérame, Huggy. Drum trick. Te liberaré pronto. Uh. ¿Qué? Oh, no. No es suficiente. ¿Qué? Creo que está allí dentro. Oh, no. Debo esconderme. Vamos, Huggy. Tú también. Aguanta, querido. Te salvaré. Es demasiado fuerte. Espera, ¿qué es eso? Marcas de uñas. Llevan directamente aquí. No hay duda. Debo decírselo. Por favor, no los mojes. Lo siento. ¿Es en serio? Papá, ¿puedo bajar la alcantarilla? Claro. No se pegan. Estoy furiosa. Oh, ya están secos. Ven conmigo. Aquí. Mira, Amber está aquí. Oh, Amber. Mira, creo que está aquí. Querido, eres un genio. Claro, lo soy. Qué familia. ¿Cómo se te ocurrió? Ya me alcanzaron. ¿Qué es eso? ¿Tortuga ninja? Oye, ¿y tu caparazón? Vaya superpoder. Oye. ¿Qué quieres? ¿Qué? No pasarás. Cajo a bonga. Espera, ¿sabes de quién es ese pelo? Interesante. Definitivamente es quien secuestró a mi hermana. ¿De qué hablas? Este monstruo ya debe haberla desgarrado. Es terrible. Te ayudaré. Mira lo que tengo. Ninja bomba de humo. ¡Bum! Ahora es tuya. ¿Para qué? ¿Quieres activar la alarma de incendios? Te mostraré. ¿A dónde fue? No pude ver nada. Ataque de sombra. ¡Kaobanga! Oh, wow. Genial. Me agrada. Dámela. Úsala con sabiduría. Espero que recuperes a tu hermana. Genial. ¿Cómo dijiste que funciona? Humo otra vez. ¿A dónde fue? Te atrapé. ¡Kia! Eres un gran ninja. Bueno, es la última, amigo. Gracias, Ruff. Buena suerte. Buena suerte, Wade. Adiós. Debo estar por aquí. Aún no la encontramos. Ni Amber. Lamento haberte gritado. Bien, bien. Aquí está el segundo fuego. ¡Ah! ¿Quién eres tú? Suelta la pistola. ¡Ah! ¡Caliente! ¡Wow! ¿Qué has hecho? ¡Qué pesada! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ja, ja! Te atrapé. Vuelvo enseguida. No te vayas. Oh, espera. No puedes hacer eso. Yo solo quería malvoviscos asados. Tan cálido y acogedor. Se ve delicioso. Oye, no se vio una chimenea. Déjame ir. Uno, dos, tres. El fuego fue derrotado. ¡No! Eso fue fácil. De nada. Adiós. Room trick. ¡Ja, ja, ja! Tengo el segundo elemento. Ahora solo falta el agua. ¡Ja, ja! Hola, cariño. ¿Me oyes? No hay respuesta. Contesta el teléfono. Ahora su mamá desapareció. Bueno, al menos la foto se ve bien. Hora de llamar a la policía. La oficial Kat se encargará. Estoy asustado. ¿Kat, eres tú? Por supuesto. ¿Qué necesitas? Mi esposa y hija están desaparecidas. No están por ninguna parte. Ya veo. ¿Entonces son fuego? Creo que es culpa de Mommy Long Legs. ¿Cómo es que aún tienes empleo? Espera. Todas las pruebas apuntarán a Kizzy. El conrado de Troom. Extraterrestres desaparecidos. Literalmente todos los hechos indican que Kizzy es culpable. Probablemente Gailes haya hecho algo terrible. ¿Qué? Entiendo. ¿Entonces sabes de los extraterrestres? Toma. ¿Por qué? No lo necesito. ¿Cómo puedo explicar que es ella? Mira de cerca. Tienes que ver al médico. ¿Qué? ¿Tienes fiebre? Suficiente. Regresa a la estacia. Oficial papel aluminio. Ja, ja, ja. ¿No es así? Oh, qué gran regalo. Justo la que necesito. Solo debo recolectar el agua. No arrenemos la sorpresa. Ja, ja, ja. ¿Entonces tal vez no es ella? Hola. Hola, ¿cómo estás? Eres un poco sospechosa. Nora te he visto antes. ¿Qué necesitas? Algo de la estantería de allá, por favor. Un chocolate o un jugo. ¿Esto? No, mejor de la otra estantería. Claro, ¿pero qué quieres exactamente? Tenemos una amplia gama de productos. ¿Algo para desayunar? Deja de dar vueltas. Buscaré algo inusual. ¿La rompió? ¿Para qué me esfuerzo? Es todo, chico agua. Hora de reunirte con tu familia. Ja, ja, ja. Papá, cuidado. Esquisi. No dispares. Oh, papá, me lleva. Aguanta, hijo. Wade, toma mi mano. Vamos, casi te alcanzo. Chicos, por favor, ayúdenme. Sus me gusta que tendrán esta terrible arma. Casi te alcanzo. Vamos, chicos, un poco más. ¿Funcionó? Papá, no. No, Wade. Sálvate. Oh, sí. Qué aterrador. Estoy solo. ¿Qué hago ahora? Debe haber disparado. Pero no hubiera logrado nada con ese chorrito. Oh, el teléfono de mamá. Oh, los extraño mucho. Los quiero tanto. Perdón por no haberlos salvado. Mamá mía, qué mal. ¿Qué pasó, bebé? Mi familia fue secuestrada. Cada uno de ellos. Qué horror. Lo siento mucho. Espera. Aún podemos salvarlos. Lo haría yo mismo, pero mi pierna. Eres su última esperanza. Levántate. Te equiparé para la batalla. Gracias, Mario. Debes estar listo para cualquier cosa. Lucharás por la vida de tu familia, ¿de acuerdo? Cuidado. ¿Me estás escuchando? Esto es serio. Lo sé. Estoy listo para todo. Cuidado, Kizzy. Vamos. Está bien, bebé. Buena suerte. Oh, querido. Casi termino. No sufrirás más. Sé que has estado esperando. Espera un poco más. Creo que hice un buen trabajo. Casi todos los elementos. ¡Cawabonga! ¿Qué fue eso? ¿A dónde viene el humo? No puedo ver nada. ¿Quién es? Sal. No puedes esconderte. Debo salvarlos mientras Kizzy está distraída. No te muevas. ¡Auch! ¿Quién es? El que los va a salvar a todos. ¡Obribón! Dame las bolas o te arrepentirás. ¡Atrápame, perdedora! Oh, eres escurridizo. Creo que está enojada. ¡Qué bueno que viniste! Ahora los atraparé a todos. No estás tan segura. Juntos somos fuertes. ¡Uh! Tus últimas palabras. Despídate de tu vida. Somos más fuertes. Y más geniales. Enséñale. ¿Por qué llevas esas gafas? Lo siento, amor. Esto es serio. No pueden derrotarme. Fuego. Agua. ¿Listos? Hagámoslo juntos. Sí, señor. Oh, ahora puedo usar todos mis poderes. Estúpidos elementos. Los destruiré a todos. Apártense. No lo creo, Kizzy. ¡Ataquen! ¡Ah! Lo hicimos. La resistencia es inútil. Ni siquiera pienso hacer la pistola. Sujétala. Tengo las esposas. Oh, sí. Lo logramos. Pero, ¿cómo? Eso significa que Huggy estará congelado para siempre. Lo siento, querido. Hice todo lo que pude. ¡Qué triste! Querido. Ayudemos a Kizzy todos juntos. ¿Listos? El poder de los cuatro elementos. ¡Yay! Finalmente. Soy libre de nuevo. ¡Oh, Huggy. Te extrañé mucho. Gracias. ¿Podemos jugar ahora? ¿Vienen con nosotros? Claro. Cariño, juguemos también. Con gusto. Oh, tenemos un cliente. ¿Puedo ayudarte? Soy la siguiente. He estado esperando este día por mucho tiempo. ¿Te casarías conmigo? No puedo creerlo. Sí, lo haré. Eso es en verdad inesperado. Pero estaba hablando con Amber. ¿Me rechazó? ¿Cómo se atreve? Es todo. Te devolveré al frasco. Vamos, ni siquiera nos conocemos. Ahora nos conoceremos. Espera, Wade. Pobre Wade. Voy en camino. ¿No puedo respirar? Necesito aire. Oye, ¿quién eres? Señorita, ¿puedo ayudarte? Oh, pensé que me iba a asfixiar. Gracias, cariño. Sígueme. Genial. Bien, creo que necesitarás esto. Un set de futura sirena. Genial. Me convertiré en la mejor sirena. No tan rápido. Oye, primero debes completar algunos pasos. Solo así te convertirás en sirena. ¿Trump Trick? Empecemos con el maquillaje. Siéntate. ¿Qué es eso? Ya verás. Agrega un poco de hielo y brillos de colores. El azul y el verde te quedarán bien. Genial. Prepara las armas. Me asustas. Por favor, no. No dispares. Oye, no te muevas. Te lo dije. Oh, mi cara. Debería echar un vistazo. Mi fuego. Oye, quítame esto. Esto es solo el comienzo. Maquillaje extremo. Comencemos. ¿Qué? Por favor, no. Hablemos. Ouch. Wow. No está mal. Me gusta. A mí también. Primer paso, listo. Buen trabajo, bebé. Hermoso. Pero tenemos que trabajar en mi cabello. ¿Quieres un sándwich caliente? ¿Qué? Se quemó. Ups. Qué incómodo. Olvídalo. De acuerdo, ahora sígueme. De acuerdo. Elige. Pelucas para todos los gustos y colores. Este te quedará bien. Pruébatela. Veamos. Oh, se derrite. Quítamela. Rápido. No funciona. Entonces, plan B. ¿Por qué soy tan desafortunada? ¿Seré una sirena vaquera? ¿Eso existe? Quítame esto, bebé. ¿Qué me pasa? Tranquilízate, Amber. No te preocupes. Estás en manos de la maestra. Peinemos esta melena. Ouch. Eso duele. Wow. No puedo arreglar su cabello. Y me debes un nuevo cepillo. Tomaremos medidas drásticas. Dominaré este elemento. Increíble. Lo lograste. Asombroso. Mucho mejor. Nos acercamos al objetivo. Bueno, bueno. Esa Amber aún no puede calmarse. Malvada. ¿Y tú, querido? Acostúmbrate a vivir con Úrsula. Estaremos juntos para siempre. Oh, no puedo esperar para nuestra boda. Seré una novia maravillosa. Wade, vamos a probártelo. ¿Estás loca? Déjame salir. Cariño, te queda muy bien. Oh, asqueroso. Detente. Qué tímido. Pero lo arreglaremos. Salud por nosotros. Oye, no hay nosotros. Oh, querido. No. ¿En serio? Bien. De esta manera te volverás más amable. Ni pensarlo. Sabe como agua, pero tiene un temperamento fuerte. Me gustan los chicos con carácter. ¿Quieres un poco? Oh, aleja eso. No tengo hambre. No significa no. Tengo tanto que hacer. Hola, Úrsula. Sí, claro. Voy en camino. ¿Vienen? Bien. Comienza la operación picadura de medusa. Estoy en posición. Adelante. ¿Qué sigue? ¿El atuendo? ¿La aleta? Oh, no. Ember, ayuda. ¿Qué es eso? Ah, aléjate. Sé karate. No está funcionando. Debo esconderme. Uf. Ja, ya veo. Creo que estoy en un punto ciego. Genial. Vamos a jugar. Oh, mejor ten cuidado. Es lo que pasa cuando lastimas a mi amiga. Ja, ja. Qué gracioso. Ahora cambiamos el objetivo. Ja, ja. Vamos. Veamos tus habilidades. Ja, ja. En el blanco. Adiós. Lo hice. ¿Qué es esto? Creo que será útil. Genial. Tengo una idea. Espero que funcione. Solo quiero hacer un top de sirena. Corta la tela para obtener escamas. Luego necesitaremos pegamento. Agrega algunos detalles. Listo. Pero quiero que brille. Esto arreglará todo. Pega las juntas. Genial. Estas escamas son muy bonitas. También podemos usar lo que sobra. Se verá muy elegante. Genial. Hora de probar mi look marino. Ja, ja. Hermoso. Y también tengo una pulsera genial. Excelente. Oye. Devuelve todo lo que robaste. Eso quisieras. Si me vences, obtendrás la cola. Acepto. Vamos. Nadie nunca me ha vencido en este juego. Ja, ja. Prepárate para perder. Comienza. Oh. Ja. Te lo dije. Voy a perder. Oye, Amber. Ponme en el hueco. Gracias. Esto no ayudará. Ouch. Toma eso. Sí. Es todo. Estás sin problemas. Campo de fuego. Alto. No veo nada. No puede ser. Gané. ¿Dónde está mi premio? Está bien. Tú ganas. Qué injusto. Y es de mi talla. Bien. Podemos actualizar mi lista. Tenemos la cola. Ahora necesitamos una horquilla. Realmente me quedará bien. Todos los rebeldes terminan aquí. Y tú, Wade, no eres la excepción. Nunca serás libre de nuevo. Qué tontería. Está hablando con frascos. ¿Qué? ¿Crees que es gracioso? Espera. ¿Terminó la transformación? Oh, no. Debo detenerla. Vengan a mí. Sí, señora. A ver, aquí estamos. Ustedes, ocúpense de esa Amber. Sí, señora. Grandes descuentos. ¿Entiendes lo que digo? Te tengo. No puedes escapar de la trampa. Ahora nunca escaparás. Y aquí tenemos... ¿Qué es eso? ¿De dónde vino? Oye tú, defiéndete. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Soy Octo, la tormenta de los mares. Prepárate para perder, Amber. Intenta esquivar esto. ¡Ah, qué pesadilla! Estoy atrapada. ¡Ayuda! ¿Qué hago? Oh, no. La pared está casi destruida. Lo tengo. Chicos, por favor, ayúdenme. Necesito sus me gusta para arreglar la pared. Se los pido. ¡Oh! Funcionó. Gracias. Ahora es mi turno. Sin municiones. Me llevaré esto. ¿Qué? Oh, no. Nunca te lo perdonaré. Qué lástima, señor de ocho patas. Lo necesitas, ¿no? Sé que sí. Oh, no. Wait. Te salvaré. Ups. No. Vamos. Espero no llegar tarde. Así que aquí estás. Acabaste con octo, pero no puedes derrotarme. La lucha de brazos es mi especialidad. No es en serio, ¿verdad? ¿Y si lo hacemos más interesante? Necesitas una horquilla, ¿no? No, no. ¿Dijiste horquilla? Estoy dentro. Vamos, cangrejo. Te destruiré. Vaya, eres fuerte. Pero no me rendiré. Terminemos con esto. ¡Ah! No puedes ganar. Estoy furiosa. Gané. No puede ser. Saluda al pulpo. Aquí está mi premio. Oh, wait. Espera, no es él. Me engañaron. Bueno, al menos la horquilla es real. Veamos. ¿Me queda bien? Genial. Amber. Podrías necesitar esto. No derrotarás a Ursula sin el tridente. Tómalo. Guau, genial. Ya se olvidó el último paso. Esto significa que lo logré. Ahora tengo el conjunto completo. Buen trabajo, pequeña. Bien, chicas. Busquen en todos los rincones. Cuento con ustedes. Amber no se interpondrá en mi camino. Debo asegurarme. Qué extraño. Hola. Cuánto tiempo sin verte, Amber. Guido está aquí. Ursula, déjalo en paz. ¿En serio? Trata de detenerme. Te salvaré, querido. Déjalo ir. ¿Dónde está? ¿Oíste eso? Está aquí. Encárgate de ella. ¿Pero por qué yo? Tú tienes un arma. Bien. ¿Cómo funciona esto? ¿Está rota? ¡Auch! ¿Ah? ¿Quién está ahí? ¡Despierta, hermana! ¡Qué mal momento! ¿Te gustó nuestro video nuevo? Entonces, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y hacer clic en la campana. ¡Hasta la próxima!